¡Suscríbete al canal! ¿Veis que no puedo acceder a Stratholme porque hay una barrera invisible? ¿Por qué? Pues sencillamente porque la zona es una instancia, es una mazmorra y no está acabada. No se puede ver desde todos los ángulos desde los que se podría ver. Por ejemplo, incluso desde aquí, vamos a ver que por esta parte se corta bastante. Por eso han creado este humo tan intenso aquí encima, como si se estuviera quemando durante 20 años ya. Y la han bloqueado. Pero no la han bloqueado para Riven. Riven sabe cómo meterse ahí dentro. Y bueno, os enseño que del lado se ve muy feo esto. No podéis meteros ahí por ninguna parte. Hay una pared invisible que bloquea todo esto. Bloquea toda esta parte del mapa, la pared. Y no podéis meteros ni en Stratholme ni en lo que es Keltalas antes de la Burning Crusade. Que yo de hecho me metí ahí antes de la Burning. Pero veis por ejemplo que desde este ángulo se ve el humo super feo. Que feo es. Y se ve que todo eso está volando y que está ahí por doquier como quiere. El caso es que se puede meter, incluso en el parche 5.2, punto no sé qué. En el parche actual se puede meter en Stratholme aún. Y es bastante sencillo. Simplemente tenéis que venir aquí. A este sitio. Las coordenadas son 44 y 19. Como podéis ver, estoy en las tierras de la peste del este. Tenéis que desmontar. Y meteros en este rinconcito. Os metéis aquí. Y aquí viene la parte difícil, por así decirlo. Tenéis que montaros en alguna montura. Y saltar justo antes de que la montura salga. A mí no me sale muy bien, la verdad. Yo tardo muchísimos intentos en hacerlo. Pero vamos a ver si me sale esta vez. Veis que a mí sí que me ha montado porque tengo un poco de ping. Así que tengo que hacerlo aún antes. Y tengo que estar así un buen rato hasta que mi personaje, por así decirlo, se meta dentro. Se puede meter aquí dentro y aparecer dentro de la estructura. Y por tanto poder volar a través de ella. Pero bueno, no voy a spoilearos. Voy a grabar esto hasta que lo veáis. Hasta que lo veáis con vuestros propios ojos. Esto es un bug bastante conocido. El de la montura. Lo podéis usar en un montón de sitios para buggearlos y meteros en... En zonas que no deberíais meteros. No deberían existir. Pero... No sé por qué no lo han quitado, la verdad. No, no deberían ser. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahora lo he conseguido Varias veces he atravesado eso Pero veis que ahora estoy dentro del edificio Y aquí hay un agujero Ahora bien, hay que tener muchísimo cuidado con este agujero Porque el agujero está aquí Porque el túnel atraviesa esta montaña Y si nos metemos con poca cautela Podemos acabar dentro del túnel Lo cual no es lo que queremos hacer, ¿no? Así que volamos a través del mundo Repito que estoy en vivo En el 5.2 Y he sido desconectado del servidor Espero que no haya pillado un GM Porque si no Me banean de por vida Y aquí estoy de nuevo Vaya, no me han baneado Y me han desconectado otra vez Porque aparentemente la zona Es una zona prohibida Y no te dejan jugar ahí Vaya, qué lástima Pues nada, no nos dejan meternos en Stratholm Pero al menos sabéis cómo meterse ahí Para poder intentarlo Y si alguien juega en un servidor privado O simplemente quiere arriesgarse Porque yo ya veo que a mí no me dejan entrar ahí Podéis hacer el mismo truco Simplemente se trata de meterse en un rincón así Y cuando justo, justo, justo Cuando va a salir la montura Darle a saltar Solo a saltar No hay que darle adelante Ni nada por el estilo Solo saltar Así Y saltar Entonces os metéis un agujero así Así que nada Espero que os haya servido esta pequeña guía De cómo hackear el juego Por así decirlo Cómo engañarlo Como siempre Dadle like Favoritos Escribiros en mi canal O como os plazca Hasta la próxima Y si alguien lo consigue Que por favor mande fotos y vídeos De cómo se metió en Stratholm Y si alguien lo consigue en Stratholm